El gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, en conferencia de prensa, se refirió a la próxima designación a las 12 magistraturas que se requieren en la entidad. Dijo que espera que no exista presión en el Congreso local para otorgar estos nombramientos, o de lo contrario solicitará a quienes resulten elegidos renunciar a esa posibilidad si no es por la vía legal. Otro tema al que se refirió fue a las modificaciones a la ley del IPE. Señaló que esperará tener facultades para tomar las decisiones más acertadas y que dañen más las finanzas del instituto. Lo podemos resolver ampliando la base que cotiza al IPE y de esta manera ir subsanando, pero recuerden que no debemos ser irresponsables, nosotros no queremos dejar a futuro otra carga financiera, por eso lo vamos a analizar con calma. Tenemos la palabra del secretario de Hacienda a nivel federal propuesto por Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente, de que nos van a ayudar financieramente. Habló también al apoyo que habrá para el sector salud en el que se invertirán varios millones de pesos. Vamos a iniciar con la rehabilitación de 29 de los hospitales generales que hay en el Estado. Con los primeros 29 vamos a iniciar a través de un programa integral para elevar la infraestructura, la capacidad de atención, tanto de primer nivel como de segundo nivel de esos hospitales. Finalmente, sobre el nombramiento del próximo secretario de Seguridad Pública, mencionó que aún se encuentra en análisis quién será la persona idónea para ocupar dicho cargo. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.